Existen muchos factores que pueden influir en la calidad del vino de nuestras zonas vinícolas favoritas. El clima, por ejemplo, es uno de los más relevantes. Pero, ¿qué es lo que hace del clima de Napa Valley tan único y especial para cultivar magníficas uvas? Ubicada aproximadamente una hora al norte de San Francisco, atravesando por la costa de California, encontramos que su ubicación se encuentra en una zona de clima mediterráneo, lo cual es increíblemente inusual, ya que solo el 2% del clima mundial pertenece a este tipo. Días cálidos, noches frías y veranos secos permiten que las uvas de Napa Valley maduren de forma lenta y ecuánica. Durante la noche, el frío aire marino y la niebla le ayudan a la uva a mantener su acidez mientras madura. Durante el día, la niebla se dispersa y el ciclo comienza de nuevo. Este constante ritmo de temperaturas que suben y bajan asegura el balance crítico entre el azúcar y la acidez, lo que se traduce en esos vinos tan balanceados los cuales caracterizan a Napa Valley. Napa es único desde el punto de vista climático, ya que contiene tres zonas climáticas distintas en un área reducida, y en cada una de esas zonas podemos encontrar los famosos microclimas. Así que los enólogos hacen sus ajustes de acuerdo al vino que están buscando guiados por los microclimas de la zona en la que se encuentran. La topografía tan irregular de Napa definitivamente impacta la temperatura de cada zona. Por ejemplo, en algunos días de verano, la parte sur puede estar 15 grados más fría, a diferencia de su vecina del norte, que suele ser más calma. El clima, en combinación a su vez de la gran variedad de suelos de Napa, permite a los viticultores cultivar una gran variedad de uvas. A diferencia de muchas regiones vinícolas, Napa carece de lluvias durante la temporada de crecimiento de la uva, lo que da como resultado una gran consistencia entre añadas. Si te ha gustado algún vino de esta añada, las probabilidades indican que la próxima también te encantará. Las lluvias únicamente se presentan durante el invierno, lo que permite a las uvas crecer en un ambiente ideal, sin riesgos de moh u otro tipo de enfermedades que la lluvia puede traer. Es así como vemos que Napa cuenta con todas las estrellas alineadas a su favor, desde una ubicación geográfica magnífica, los suelos correctos, la geografía ideal y el clima perfecto para ser un vino de una magnífica calidad. ¡Gracias!